Israel, ahí está Gabriel Ventasgal, cubriendo todo lo que tiene que ver con la guerra entre Israel y Jamás, ahí en la franja de Gaza, que ya lleva más de 100 días, 100 días pasaron de ese terrible ataque terrorista que perpetró Jamás metiéndose en casas de familias, asesinando a civiles inocentes, a gente anciana, a jóvenes, a chicos, a bebés, violando también a su paso, a jóvenes en una fiesta electrónica, realmente momento muy triste, que hoy sigue siendo parte de las consecuencias de la guerra que ya lleva más de 100 días, ¿no? Gabriel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, varias conclusiones de los primeros 100 días. El primero, que no hay solución por ahora, por más que el ejército israelí domina buena parte de la franja de Gaza. Cuando digo que no hay solución, es que no tenemos dos imágenes que te expliquen que el Jamás se rindió. No tenés la imagen de los líderes principales del Jamás muertos, y no tenés tampoco la imagen de los líderes del Jamás exiliándose. Entonces no tenés solución física por ahora a ese deseo del gobierno israelí de terminar con el Jamás como amenaza bélica. O apresados sería la tercera, ¿no? ¿Cómo, perdón? O apresados, presos, sería la tercera de adopción. Sí, para una persona occidental irracional sí, pero ten en cuenta que la persona que está dirigiendo todo esto del Jamás está convencido que lo espera el Yana, el paraíso, donde va a recibir 72 mujeres y va a poder sentarse a la mesa junto a Mahoma invitando a 50 de sus familiares. Por lo tanto, la opción de ser apresado no está entre sus prioridades para una persona que piensa de la forma que te acabo de describir. ¿Qué otras conclusiones se está sacando también de estos 100 días? Eso es lo primero. Lo segundo es que la estrategia israelí de pensar que se puede derrotar al Jamás y también liberar a los rehenes que tiene el Jamás y hacer las dos cosas a la vez, no está funcionando. No se está logrando presionar de tal forma al Jamás, por lo visto, para pedir que el Jamás levante la bandera blanca, aunque sea por unos días, y recibir cese de fuego a cambio de liberación de rehenes. Eso tampoco está ocurriendo. ¿Y qué información está logrando obtener el ejército de parte de los rehenes? ¿Hay algo o no hay absolutamente nada? Por supuesto que hay, pero no lo dicen. ¿Cómo lo van a decir? Imagínate que dicen que 50 rehenes están rodeando el lugar en donde se esconden los tres principales líderes del Jamás y los utilizan a esos rehenes como escudos humanos ante un posible ataque israelí. Y nadie va a hablar de eso en público porque sería avisar a los terroristas que eso ocurre y evitar una acción bélica para poder liberarlos. Entonces, por supuesto que se sabe y hay información sobre lo que se puede haber acumulado, pero nadie lo va a hablar de forma pública. ¿Qué está pasando también con Netanyahu? ¿Qué dice Netanyahu de esto que estuvo hasta antes del inicio de la guerra en la mira de gran parte de la sociedad israelí? ¿Cómo está ahora? Yo creo que por ahora buena parte de la población israelí cree que tanto liderazgo político como militar durante la guerra no debe renunciar. Pero una vez que esto termine o que deje de tener la intensidad que tiene ahora, es probable que la gente empiece a pedir rendimiento de cuentas, tanto del liderazgo militar que se dejó sorprender, como de la dirigencia política que tiene una estrategia determinada. Pero si me permitís, quiero decirte dos o tres conclusiones más de los primeros 100 días, David. Lo segundo, perdón, el tema suplementario es que hubo un atentado muy grande, como sabes tú, ayer en Ranana, cuando tres terroristas de Cisjordania asesinaron acuchillados a una mujer de 74 años y atropellaron a 18 israelíes, buena parte de esos niños que salían del colegio. Esto nos puede mostrar que puede que Cisjordania también explote y se meta en esta guerra. Esa es la segunda conclusión. Otra conclusión más es que Israel está incrementando sus ataques en el Líbano porque no va a permitir que su población, que se fue de sus casas en el norte de Israel, frente al Líbano, regrese a sabiendas que del otro lado de la frontera hay una fuerza mucho más importante capaz de hacer un atentado mucho peor que el 7 de octubre. Y por última, última conclusión, es que buena parte de los países árabes de alrededor no están condenando a Israel y no están ayudando al Hamas. Hamas está recibiendo su apoyo, principalmente de algunos países aliados a Irán y de presidentes como Boric, como Gustavo Petro y como el gobierno de Sudáfrica que es el brazo legal hoy en día de Hamas. Sí, claramente Egipto, Jordania, por lo menos de los más cercanos, no están en esa tesitura. ¿Y por qué te parece que eso es algo así? Tengo mis respuestas, pero me gustaría saber la tuya. Porque conocen al Hamas y saben perfectamente lo que hacen al Hamas y saben que el Hamas amenaza, no solamente a Israel, amenaza a los gobiernos de Egipto, de Jordania y también ahora de Arabia Saudita. El yihadismo amenaza a esos gobiernos dictatoriales también. Y por eso, como saben perfectamente quién es el Hamas, entonces pueden que declaren alguna que otra cosa, pero no van a hacer acciones como lo que hacen otros gobiernos que saben menos lo que es el Hamas o que tienen todo tipo de teorías media extrañas con respecto a lo que es la justicia. Gabriel, tengo entendido que hoy iba a exhibirse en Francia la película Nova que justamente cuenta en imágenes los dramáticos hechos que se dieron en el Festival de Música, justamente de ese mismo nombre. Eso se iba a exhibir frente a diplomáticos y a líderes. ¿Qué otros esfuerzos se están haciendo a nivel internacional para justamente combatir estas manifestaciones de antisemitismo que se pueden ver en las principales capitales europeas? Uy, es una enorme pregunta porque una persona que odia a los judíos o odia al Estado de los judíos, a veces no la podés convencer racionalmente porque odio no es un sentimiento racional. Entonces tú le vas a decir que el Hamas violó mujeres y él te va a responder, no hay ninguna prueba. Bueno, eso es odio. Entonces, por un lado, creo yo que el Estado de Israel intenta a través de esas películas recordar qué fue lo que nos llevó a estos 100 días de combate. Eso por un lado. Pero la verdad es que a la larga, la mejor forma de erradicar el antisemitismo son dos. La primera es con educación. Una persona que se educa y entiende cuál es el problema y es una persona moralmente sana, obviamente, y tiene su brújula moral más o menos alineada y más o menos puede entender y comprender la complejidad de un fenómeno así. Pero por otro lado, es imprescindible llevar a juicio, demandar al que odia, hacerle pagar un precio. Israel lo que está haciendo es juntando información para demandar a los líderes del Hamas y a otros también. Yo creo que la mejor forma de eliminar a una persona moralmente, profesionalmente y también económicamente es demandarla, por más que sea el líder del Hamas o otros antisemitas, Luis de Lía, llamalo como quieras. Sí, los decanos de las universidades norteamericanas, por ejemplo, que han tenido que renunciar a sus puestos. Por supuesto, porque tú no puedes decirte, a ti te parece bien que en tu campus llamen al genocidio de los judíos y tú respondas como decano. Bueno, depende de la circunstancia. Ahí demuestras que puedes ser un decano de una universidad y recibir, como ocurrió con la universidad de Estados Unidos, 4.700 millones de dólares de Qatar para fomentar el antisemitismo. Y tú, sé, el decano, hay una cosa que tenemos que tener claro. Tú puedes ser un premio Nobel y ser un imbécil. Puedes ser un jugador de fútbol y también ser un imbécil. Puedes ser judío y también ser un imbécil. Y puedes ser el rector de una universidad y seguir siendo un imbécil. No todas las personas son moralmente homogéneas en todos los temas. Es muy interesante esto que plantea Gabriel, sin lugar a dudas. Y me parece que es uno de los desafíos grandes que tiene Israel y la colectividad judía en el mundo hoy poder combatir el antisemitismo desde el lado del odiador y también desde el lado del ignorante. Si el que repite quizás cuestiones, que ahí es donde está el mayor desafío, me parece, de poder dar cátedra, explicar, educar en las cuestiones que se repiten como si fuesen hechos reales y son solamente odios, propagandas que se van repitiendo. Creo que en el conflicto israelí hay mucho de eso. Es un conflicto, vos decías, muy complejo. Pero el problema no es ser crítico o no ser crítico, sino cuando no te das cuenta que lo que terminás haciendo es defendiendo el terrorismo. Mira, los peores críticos, los más duros críticos son los propios israelíes. Son los que más duramente critican a su gobierno y cosas que no son sanas que ocurren en la sociedad israelí. Lo que pasa es que una cosa es criticar a Israel y otra cosa es cuando niegas el derecho a la existencia del pueblo judío y a veces te lo critica, Gaby, te lo critica alguien que te dice qué derecho tienen los judíos a tener un Estado independiente. Me pasó con un periodista de televisión de Globovisión y no me quedó otra alternativa que decirle perdón. Yo pertenezco al pueblo judío, tengo 3.850 años de historia. Tú eres venezolano, hace 200 años que existes. ¿Por qué te voy a tener que explicar a ti? Que me lo pregunte un chino, un japonés, algo así. No alguien que acaba de nacer en la historia. Gabriel, muchísimas gracias como siempre y volvemos a conectarnos en cualquier momento. Un abrazo, gracias. Y tenemos información urgente, vamos rápidamente a Pinamar.